Una cosa es enfrentar gigantes con espadas y con jabalinas con las fuerzas que podrás tener Una cosa es estar en la barca azotada por los fuertes vientos pero sin besos de Nazaret Pero si el Señor está contigo en un córrate el gigante tendrá que caer Si Jesús va contigo en la barca verás la bonanza, Él tiene el poder Va a decirle al mar y la tormenta calla y embudece pues tu socorro es ser Y oye como ruque león el gran yo soy el invencible El Dios más grande o que sublime el que te viste de redención Y oye como ruque león El gran yo soy el invencible El Dios más grande o que sublime el que te viste de redención Una cosa es enfrentar un virus Respetando cada protocolo Y tomando toda precaución Que los médicos sienten esperanza Y al final solo hay desesperanza Porque el hombre no es la solución Pero si el Señor está contigo te sana del virus y es su voluntad Pero si te mueres solo duermes los muertos en Cristo nunca morirás Solo adóralo y quédate quieto Y oye como ruque león Y oye como ruque león El gran yo soy el invencible El Dios más grande o que sublime el que te viste de redención Y oye como ruque león El gran yo soy el invencible El Dios más grande o que sublime el que te viste de redención Deja que pelee por ti Quédate quieto y vencerás Deja que pelee por ti Quédate quieto y vencerás Deja que pelee por ti Quédate quieto y vencerás Deja que pelee por ti Quédate quieto y vencerás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!